Solo por el gusto de leer, presenta lectura compartida de Botella al mar para el dios de las palabras de Gabriel García Márquez A mis 12 años de edad estuve a punto de ser atropellado por una bicicleta Un señor cura que pasaba me salvó con un grito ¡Cuidado! El ciclista cayó a tierra El señor cura sin detenerse me dijo ¿Ya vio lo que es el poder de la palabra? Ese día lo supe Ahora sabemos además que los mayos lo sabían desde los tiempos de Cristo Y con tanto rigor que tenían un dios especial para las palabras Nunca como hoy ha sido tan grande ese poder La humanidad adentrará en el tercer milenio bajo el imperio de las palabras No es cierto que la imagen esté desplazándolas Ni que pueda extinguirlas Al contrario, está potenciándolas Nunca hubo en el mundo tantas palabras con tanto alcance, autoridad y albedrío Como en la inmensa babel de la vida actual Palabras inventadas, maltratadas, sacralizadas por la prensa, por los libros desechables, por los carteles de publicidad Habladas y cantadas por la radio, la televisión, el cine, los teléfonos, los altavoces públicos Gritadas a brocha gorda en las paredes de la calle O susurradas al oído en las penumbras del amor No, el gran derrotado es el silencio Las cosas tienen ahora tantos nombres en tantas lenguas que ya no es fácil saber cómo se llaman en ninguna Los idiomas se dispersan sueltos de madrina Se mezclan, se confunden, disparados hacia el destino ineluctable de un lenguaje global La lengua española tiene que prepararse para un ciclo grande en ese porvenir sin frontera Es un derecho histórico, no por su prepotencia económica, como otras lenguas hasta hoy Sino por su vitalidad, su dinámica creativa, su vasta experiencia cultural, su rapidez y su fuerza de expansión En un ámbito propio de 19 millones de kilómetros cuadrados y 400 millones de hablantes al terminar este siglo Con razón, un maestro de letras hispánicas en los Estados Unidos Ha dicho que sus horas de clase se le van a servir de intérprete entre los latinoamericanos de distintos países Llama la atención que el verbo pasar tenga 54 significados Mientras que en la República del Ecuador tienen 105 nombres para el órgano sexual masculino Y en cambio, la palabra condoliente, que se explica por sí sola y que tanta falta nos hace Aún no se ha inventado A un joven periodista francés lo deslumbran los hallazgos poéticos que encuentra a cada paso en nuestra vida doméstica Que un niño desvelado por el valido intermitente y triste de un cordero Dijo, parece un faro Que una vivandera de la guajira colombiana rechazó un cocimiento de toronjil Porque le supo a Viernes Santo Que don Sebastián de Covarrubias en su diccionario memorable Nos dejó escrito con su puño y letra Que el amarillo es el color de los enamorados ¿Cuántas veces no hemos probado nosotros mismos Un café que sabe a ventana Un pan que sabe a rincón Una cereza que sabe a besos Son pruebas al canto de la inteligencia De una lengua que desde hace tiempos no cabe en su pellejo Pero nuestra contribución no debería ser la de meterla en cintura Sino al contrario Liberarla de sus fierros normativos Para que entre en el siglo XXI como Pedro por su casa En ese sentido Me atrevería a sugerir Ante esta sabia audiencia Que simplifiquemos la gramática Antes de que la gramática Termine por simplificarnos a nosotros Humanicemos sus leyes Aprendamos de las lenguas indígenas A las que tanto debemos Lo mucho que tienen todavía Para enseñarnos y enriquecernos Asimilemos pronto y bien Los neologismos técnicos y científicos Antes de que se nos infiltren sin digerir Negociemos de buen corazón Con los gerundios bárbaros Los quies endémicos El dequeísmo parasitario Y devolvamos al subcuntivo presente El esplendor de sus esdrújulas Vayamos en vez de vayamos Cantemos en vez de cantemos O el armonioso muéramos En vez del siniestro muramos Jubilemos la ortografía Terror del ser humano desde la cuna Enterremos las haches rupestres Firmemos un tratado de límites Entre la G y la J Y pongamos más uso de razón En los acentos escritos Que al fin y al cabo Nadie ha de leer lágrima Donde diga lágrima Ni confundirá revolver Y que de nuestra B de burro Y nuestra B de vaca Que los abuelos españoles Nos trajeron como si fueran dos Y siempre nos sobra una Son preguntas al azar por supuesto Como botellas arrojadas a la mar Con la esperanza De que lleguen al Dios de las palabras A no ser que por esas osadías Y desatinos Tanto él como nosotros Terminemos por lamentar Con razón y derecho Que no me hubiera atropellado A tiempo aquella bicicleta provincial De mis doce años A no ser que por esas osadías